... ...es un día más que tenemos puesto en el calendario... ...e intentamos no faltar... ...nos parece pues eso... ...un día más que Vila de Cans lo tiene... ...pues muy bonito... ...como para colaborar con las entidades del pueblo... ...y este año pues... ...para la Cruz Roja... ...que nos parece que hace una labor maravillosa... ...así que siempre que podamos... ...aquí estaremos... ...para participar con el pueblo y con las entidades". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ...